Huevo, azúcar, bueno, gracias. Dale, se prepara otro niño. Dale, Rafa, aquí le toca a Rafa. Dale, Rafa. Le bajamos, y ahora sí, Rafa nos va a explicar. Regina, hace más para atrás, lo mismo que Vini. Van a hacer más para atrás para que troquen. Dale, bien. Guardamos silencio, acento. Dale. Dale, muy bien. Ven, ¿qué sigue? Me sube para que él vaya poniéndose la tierra. Poquita, no pongas un chaleón. Más, nomás para que vean los papás. ¿Qué es lo que te tocó? Rafa, sí, eso es un hijo. Gracias. Niños, dame unos para atrás que no le dan chance. Abre hoy. Rafa, sí, eso es un hijo. Sí. Sí. Canción, ¿verdad? Sí. No. Silos. Venial. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!